Evangelio de Febrero 17, 2017 El Santo Evangelio según San Marcos Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles Y añadió Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy Tomo unas palabras del propio Evangelio El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo Vemos pues como inclusive el día de mañana vamos a llegar a la cúspide del clímax de este capítulo octavo Pero vamos viendo cómo y tenemos que hacer esa secuencia En ese sentido creo que nuestros hermanos ortodoxos han dividido mucho mejor la forma de presentar el Evangelio Nosotros hemos hecho esto de las divisiones en partes recientemente a partir de nuestro concilio Vaticano II en Roma en 1963 que sale la Sacrosanctum Concilium y de ahí la reforma litúrgica y se hacen estos estos segmentos más pequeños del Evangelio que en sí no están mal lo único que requieren de nosotros a quienes se nos ha dado la misión de parte de Dios confirmada por la Iglesia es que tengamos la precaución y la molestia el trabajo nos tomemos de ir uniendo las partes que te hacen falta unir para que podamos entender Después de que Pedro le ha dicho que no le puede pasar a Jesús eso de que va a morir a sufrir mucho y a morir para resucitar y Jesús le ha dicho ponte detrás de mí Satanás tú no piensas como Dios sino como los hombres Jesús le habla a la gente y sigue con esto ¿Por qué habría alguien de querer seguir al Señor? los fariseos los sumos sacerdotes los ancianos los escribas que los rechazaron ¿a quién veían? hace poco alguien no recuerdo bien me decía que aparentemente Jesús había fracasado sí, para el que no tiene fe, claro había sido un líder que terminó muerto en la cruz para el que no tiene fe pues ahí se acabó todo pero para el que tiene fe y no una fe de adhesión mental sino para los que hemos comprobado que el Señor está vivo hoy que tiene una relación personal con nosotros que nos va conduciendo es todo lo contrario primero se nos ha mostrado que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios altísimo ha venido a acampar entre nosotros a tomar nuestra carne para redimirnos y que nos hace esta invitación el que quiera venir conmigo ¿a dónde podríamos ir con Jesús? tengamos muy por cierto que la vida del Señor no termina en esta cruz no termina en una cruz la cruz es tan solo la puerta una puerta para entrar al cielo y como diría San Pablo si te permite ser co-crucificado con el Señor entonces co-reinarás con el Señor en el cielo y esa propuesta si vale mucho la pena por esa propuesta yo soy capaz y he sido capaz de dejarlo todo de seguir al Señor pero ¿qué dice? que renuncie a sí mismo que cargue su cruz y que me siga la salida de este mundo de acuerdo a esta propuesta del Señor y no puede haber equivocación tendrá que ser a través de la cruz y siguiendo el paso del Señor tendrá que ser así el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo cargue su cruz y me siga y después nos dice muy claro el que quiera salvar su vida la perderá ¿cómo es la vida? ¿cómo es mi vida? ah pues son mis caprichos son mis gustos son mis descansos son mis cosas esa es la que tengo que perder para comenzar a caminar atrás del Señor de acuerdo a lo que Él quiere y me pide el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará y después nos dice estas palabras que otros años he predicado palabras que convencieron fuertemente a Ignacio de Loyola a Íñigo de que le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida palabras que a mí también me han dado mucha luz me sacó el Señor de mi fábrica de mi negocio para traerme para confiarme algo mucho más valioso porque una sola alma del Señor es más valiosa que todo el mundo y me pide que le ayude finalmente dice algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder hace unos momentos estaba comparando textos recién hace un par de meses entonces me he comprado los evangelios en griego los evangelios originales de Antioquía uno de los códices decidí que voy a dejar de usar inclusive la versión internacional de Nestle Allen porque hay cierta confusión sin embargo hoy estuve leyendo eso y lo volví a comparar y sin duda dice el reino de Dios ha llegado ya en poder ¿dónde está el reino de Dios? algunos dicen y tenemos que decir esa es parte del dogma que estamos esperando la parucía que estamos en un tiempo del ya pero no todavía no y sin embargo el Señor dice el reino ha llegado ya y es que el reino ha llegado en la persona del Señor por eso el demonio y todos los demonios han sido ya vencidos por eso la muerte ha sido ya vencida en Cristo y si todavía no se realiza en ti y en mí es porque falta que nosotros seamos precisamente co-crucificados con Cristo co-muertos con Cristo para que se realice la co-redención no por nuestra capacidad sino por la misericordia de Dios para que nosotros co-reinemos seamos también partícipes de la resurrección del Señor hermanos el Evangelio de hoy es verdaderamente hermoso y tengamos miedo a la cruz porque si bien es cierto que la cruz tiene el potencial de ser muy dolorosa también es cierto que la fuerza del Señor es infinita y que aún a los débiles y cobardes como yo nos dará fuerza para poder pasar esos trances cuanto más a ustedes hermanos hagamos oración unos por otros Dios les bendiga